MENSAJE DE LOS ÁNGELES PARA TI Abre tu mente y tu corazón. Permite que este sonido eleve tu frecuencia. Nos abrace, nos envuelva, nos conecte y haga presente a nuestro amado Arcángel Uriel. Siente su energía dorada rubí. Sí, fúndete en su llama de abundancia. Esa llama que activará en cada una de tus partículas la prosperidad, el merecimiento, la riqueza y la abundancia. Puedes vivir esta actualización poderosa con el amado Arcángel Uriel mientras escuchas su mensaje. Piensa en grande. Claro que sí, corazón. En ti está la grandeza del multiverso. Tú, como cualquier otro hijo de Dios, estás diseñada, diseñado para ser lo que desees ser. para que atraigas todos tus deseos y sueños. Solo tienes que creer para poder crear y manifestar. Por eso ahora, quiero pedirte que abras tu mente y tu corazón. Que le pidas que se abra un poco más, un poco más, un poco más. Hasta que pueda abrirse mucho, muchísimo más. Y puedas pensar en grande. Puedas pensar tan grande, que puedas atraer a tu vida todo aquello que ni siquiera te atreviste a soñar. Piensa en todo aquello que deseas vivir. Pero permítete llenarlo de detalles grandiosos, llenos de paz, de luz, de amor infinito, de comodidad, de bendiciones, de riquezas. Permítete todos los tesoros energéticos, espirituales, físicos, esos tesoros que ni siquiera sabes que existen. Que ni siquiera has podido llegar a ver. Pero que están ahí por y para ti. Para hacerte bien. Para que puedas ser todo lo que tú ser anhelas ser. Sin límites. Los únicos límites los puedes poner tú. Y tú también puedes quitar por completo cada una de tus limitaciones. Sé que no es fácil. Sé que hay tanta educación, tanta cultura, tanta presión. Sé que no ha sido fácil para ningún humano poder materializar de manera sencilla a lo grande. Quiero que sepas una cosa. Es igual de fácil materializar algo muy pequeñito que algo muy muy grande. Al multiverso no le cuesta ningún trabajo crear, co-crear y traer a tu experiencia todo aquello que tú te permitas. Por eso es momento de pensar a lo grande, tan grande como es tu generosidad, tan grande como son tus ganas de ayudar a los demás, tan grande como es tu amor. Gracias por tu escucha. Siente cómo te abrazo con mis alas y te bendigo y te protejo. Te amo mucho, mucho, mucho.